Me voy a mirar este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Hola buenas noches, aquí comienza Furia Roja TV El programa 100% de la América para Hinchas de Verdad La temporada número 11 a través de Claro Televisión, Canal 931 Como todos los miércoles, la cita 8 y 30 30 minutos, 8.39 y usted queda informado con las mejores noticias de la América Comenzamos con Mayra Alejandra Meneses, Nelson Sánchez y con ustedes El Tigre Morales Hoy desde Parmesana, en Ciudad Córdoba, un sitio sensacional, un sitio nuevo Abrió sus puertas hace solamente un mes y hoy estamos con invitado especial aquí Haciendo nuestro programa muy especial para todos los televidentes del Valle del Cauca Mayra, ¿qué tal? Bienvenida Feliz noche Tigre, feliz noche Anelso y feliz noche a todos los televidentes que cada noche están pegaditos con Furia Roja Sonríe la Hinchada de la América, buen inicio, 7 puntos de 9, está invicto Empató 1-1 en Tunja con Patriotas y está arriba en la tabla Estamos de primeritos prácticamente, estamos ahí dando la batalla para seguir siendo de primeros Igual América tiene que dar resultados en lo que queda pues en todo el semestre, eso apenas empieza Y pues vamos a ver qué pasa con este partido que se viene América colíder, Cúcuta, 7 puntos, América 7, lo mismo 11 Calde y Atlético Nacional Un impensado inicio de campeonato porque la verdad en la Copa Fox no fue muy regular y el inicio de la liga, bien Es que eso debería ser así, o sea no tratar de demostrar tanto, es algo que pues vamos a salir como un poquito de contexto con el Santa Fe El Santa Fe le fue bien y cómo le está viniendo el liga Exacto, casos contrarios, Santa Fe en Copa Fox, bien, y en la liga, mal Mal, es lo que dice el Pecoso, estos torneos sirven es para ver qué equipo va a poner para enfrentar la liga El Pecoso está contento con el rendimiento del equipo, dice que América está jugando bien y que no necesita retoque O sea que América para el domingo contra Junior casi que va a repetir el mismo once titular Y sería bueno, aunque sí le haría un cambio, digamos, el partido pasado empezó Mosquera, ¿cierto? Queríamos como un cambio con Mosquera, ahí sí Estoy de acuerdo, yo ahora te voy a decir qué cambio va a hacer América Porque la titular sí va a tener un cambio, va a jugar solamente con dos volantes de marca y dos creativos O sea que ahí Pecoso sí va a tocar el equipo para el domingo Eso sería lo ideal que lo tocara, ya esperar qué pasa en este partido y que el venezolano siga respondiendo con gol Sí, señor, porque América tiene 7 de 9, América está invicto y el coloradorista Guilleta, como dice Mayra, está inspirado, enchufado con el gol Tiene cuatro goles en tres fechas Y es el goleador prácticamente Es el goleador del campeonato Sí, entonces a él las mejores de las suertes y vamos a seguir con esto Muy bien, muy bien América, excelente Desde Parmesana, Pizzería, estamos con Neal Televisión y con Maxi Eventos Quique Igualmente con Supergiros, Café Aguilar Roja y Maratillo Medellín Acá en este espacio deportivo Hoy el invitado especial va a ser Misael Riascos Jugador nuevo de la Tola Nariño Para que ustedes los hinchas de América lo conozcan Sepa quién es el nuevo volante colombiano al servicio del conjunto americano Pausa y regresamos con muchas más noticias e información en Furia Roja TV 11 años al aire Vamos, vamos Escalata, tenés que ganar Vamos, vamos Escalata, tenés que ganar Con campeón, con campeón de verdad ¡Gracias! ¡Gracias! Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata a la lata Para todos los gustos Al alcance de todos los bolsillos En la calle 13, número 23, 58, sector La Luna Y en la calle 23, número 18, 69, en Belalcázar Todo barato En Almacenes Baratillo Medellín Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata a la lata Estamos de aniversario y los premios son para ti En Colchones Pétalo tenemos hasta el 55% de descuento Y por la compra del Colchón Primavera lleva gratis Colchón Brisa Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Avanzar la noche Seguimos hablando de la América En Furia Roja Televisión Hoy desde Parmesana Pizzería En Ciudad de Córdoba Un punto nuevo En la avenida Ciudad de Cali A una cuadra de Confandi Está Parmesana Pizzería Abierto toda la semana De domingo a domingo De 4 de la tarde hasta la medianoche Las mejores pizzas de Cali La mejor atención El mejor servicio Y recibimos todas las tarjetas Débito y crédito Aquí en Parmesana Pizzería Todos quedan invitados Para que nos acompañen Aquí en Parmesana Pizzería Bueno Mayra De la América hay varios aspectos positivos Empezamos por lo bueno siempre El lado bueno El lado positivo Las Paranjas Centrales Muy bueno Torre y Segovia Hacen una dupla Que mejor dicho O sea Hacen de que Digo yo Son palabras mías De que Erner Ya no La gente no lo recuerda mucho Ya no lo recuerda mucho ¿Por qué? Porque Segovia se ha encargado Como de tapar esa sombra Muy buen central Y ahora Haciendo conjunto con Marlon Torres Por favor Muy bien Muy bien Ahí está bien Hay tres aspectos de América Que me gustan La seguridad en las Paranjas Centrales De Torre y Segovia Me gusta Me gusta que inicie Buitrago Ese muchacho sirve Realmente tiene buen potencial De Mosquera No sé O sea Todavía siento que hace falta algo No sé si de pronto Es buscarle como una mejor posición Dentro del campo Pero sí En este caso Sí me gustó que hicieran el cambio Con Búsquera Bueno La formación está casi definida Repito Mañana jueves Pecoso para el equipo Pero es con Bejarano en portería Capitán de equipo Así mucha gente no quiera Pero se mantiene Bejarano En defensa Pérez El Guajiro Torres Segovia Y Flores Después en la mitad Mayra Van Sierra Guevara Jesús Con Buitraguito Y en punta Aristegueta Y Viveros Algo que resaltar O que opinar Bejarano Esos partidos Lo ha hecho muy bien O sea A pesar del gol Bejarano ha tapado De una manera que pues Yo digo que hasta uno se sorprende Pues de donde es que saca Tantas fuerzas Para poder tapar De otro lado Flores Y Pérez Tienen que tratar Como de agilizar un poco Flores Lo veo muy lento Y Jonathan Pérez No sé Algo le pasa Porque no está No está siendo el mismo Que inició el año pasado Es cierto El Guajiro ha bajado Ostensiblemente su nivel Señores Estamos a nombre de Café Águila Roja Calidad certificada Parmesana La Pizzería Supergiros Patrocinador oficial De la América Neal Televisión Igualmente Maxi Eventos Quique Para los mejores eventos En Cali Y en todo el departamento Del Valle del Cauca Aquí está la primera parte De Misael Riasco ¿Qué tal Misael? Bienvenido a Furia Roja ¿Y cómo han sido Esos primeros días Esas primeras horas Los primeros entrenamientos Con el América? Bien, bien Muy bien Gracias a Dios Feliz de estar acá En casa Como se dice Y contento de estar en América ¿No? Sueño cumplido Desde chico Inche americano Y sueño por él Ense la roja Sí, no Gracias a Dios Trabajé fuerte para esto Creí en mis condiciones Primeramente en Dios En que Cualquier momento Esta linda oportunidad Iba a llegar bueno Y gracias a Dios Está bueno Disfrutar de todo esto ¿Y cómo es esa linda historia De la Tola Nariño Nariñense de nacimiento Pero hecho Formado futbolísticamente Deportivamente En nuestra ciudad En Cali Sí, no Es un lindo proceso Por ahí allá Hay mucha Escasez ¿No? Como se dice De muchas veces De comida ¿No? Del talento que uno tiene Para surgir Pero bueno Conté con unos padres Magníficos Que me dieron Esa linda oportunidad De poder salir de allá Y bueno Llegar aquí a Cali Y empecé a formar Esta linda oportunidad Que hoy en día Gracias a la ejerzo ¿Y cómo fue ese proceso De formación en Cali En escuelas En academias deportivas? Sí, no Primeramente llegué A entrenar un equipo Que se llama Nuevo Horizonte En la Universidad del Valle De ahí pasé Aston Villa Luego formé En Boca Ahí donde empezó todo Gracias a Dios Luego caigo Al Deportivo Pasto La pregunta es Misabel ¿Por qué no tocó Digamos Las escuelas de formación Digamos Más reconocidas De la región O sea Uno dice América Boca La Sarmiento Siempre tuve ese Como ese pequeño anhelo Como de ir a América ¿No? Pero tú sabes Que antes era muy complicado Porque no tenía el contacto Tenía normal El respaldo De mi madre Mi padre Y ellos por ahí No tenían como Esa oportunidad Como de conocer a alguien Que me llevara A América A Cali Entonces bueno Se presentó en Boca Y bueno lindo Porque ahí se me dieron Las puertas Para ir al Deportivo Pasto ¿Debutó a los 20 años? Sí, no Gracias a Dios Se me dio esa linda oportunidad Con Flayo Torres Llegué y a los dos Tres meses Me puso a debutar Gracias a Dios ¿Cómo fue? ¿En qué año fue? ¿Qué partido? En el 2011 Jugamos contra Real Santander En Bucaramanga Yo era jugador sub-20 Y bueno Debido a A mí Que me destaque muy bien En el equipo de sub-20 Me dieron esa linda oportunidad Y después de Pasto Tiene usted un recorrido Llega a Tunjaba A Boyacá Chico ¿Cómo fue ese proceso De sus primeros dos clubes Como jugador profesional Pasto y Chico? Lindo ¿No? Porque cuando llegué a Pasto Empecé a ver jugadores Que yo oía por la televisión ¿No? Era como yo un sueño Ya cumplido ¿No? Entonces por ahí Hice buenas presentaciones Bueno y ahí El profesor Dólara Me lleva a Chico Es donde empiezo En mi carrera futbolística Ya profesional Como es de ella Las delicias de Pinino La chuleta más grande de Cali El mejor arroz con pollo De la ciudad Domicilios 485-0606 Pinino Siempre Delicias ¿Imaginaste jugar chance? Recargar tu celular Pagar tus facturas Y hacer tus giros En un solo lugar Con nuestros puntos Supergiros Es una realidad Operamos de domingo a domingo Jornada continua Con más de 20 mil puntos En toda Colombia Supergiros La red de servicios Más grande del país Almacenes baratillo Medellín Ropa barata a la lata Para todos los gustos Al alcance de todos los bolsillos En la calle 13 Número 23 C58 Sector La Luna Y en la calle 23 Número 1869 En Belalcázar Todo barato En almacenes baratillo Medellín Almacenes baratillo Medellín Ropa barata a la lata Estamos de aniversario Y los premios son para ti En colchones pétalo Tenemos hasta el 55% de descuento Y por la compra del colchón primavera Lleva gratis colchón brisa Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Seguimos aquí compartiendo entre amigos Con Mayra, con Nelson Aquí es de Parmesana Pizzería Un buen sitio Los invitamos Parmesana Pizzería Sobre todo a la avenida Ciudad de Cali A una cuadra del Confandi Cerca a toda esta zona comercial Está la Gran Colombia La IPS de Confandi Aquí estamos En Parmesana Pizzería Haciendo nuestro programa deportivo Furia Roja Televisión Un dato de América América va bien Pero como no hay equipo perfecto Tiene una asignatura pendiente Algo pendiente Sacar arco en cero Porque América tiene 6 goles a favor Pero tiene 3 goles en contra O sea, en cada partido le han marcado Y América tiene que el domingo Ganarle al Junior Y por favor, sacar arco en cero Yo creo que por eso En la mayoría de previas que he estado La mayoría dice 2-1, 3-1 Porque no se sabe Con Bejarano en el arco Si va a haber gol O no lo va a haber Pero esa sería la meta De que Bejarano termine con el arco en cero Por bien de él Y pues también por bien del equipo Sí, recordemos los resultados La primera fecha Le ganó visita Alianza 2-1 En casa de Goleba Tolima 3-1 Y el domingo pasado 1-1 Entonces, un gol por partido Ya es hora que América cierre el arco Le gane a Junior Este domingo a las 8 de la noche Y por fin saca arco en cero Más temas Mayra, temas tendencias Para la hecha de la América En todo el país En redes sociales Temas tendencias Los 3 jugadores que los tienen ahí Pero ni suenan ni truenan Están en el limbo Son jugadores de América Pero que no se van a quedar aquí Y América tampoco le ha conseguido equipo Nicolás Vidal Arquero Coco Palacios Y Romir Balanta Pero es complicado ahí Ni siquiera los dejan entrenar Van a Cascajal Trabajan en gimnasio Y apartamento médico Y ya, pare de contar Como por cumplir Como quien dice Por cumplir Por cumplir contrato Pero deberían como buscarle equipo Para poder ellos seguir Seguir jugando Así fuera en la B Así se fuera en la B Pero por lo menos Para poder ellos responder con algo Tener en la hoja de vida Que están haciendo algo Y no quedarse aquí Es cierto Estamos en Parmesana Pizzería Igualmente estamos con Almacena de Baratillo Mederín Ropa Barata La Lata Café Águila Roja Supergiros Y todos los patrocinadores Que nos acompañan Semana a semana Acá en Furia Roja Un detalle de América El invitado de Misael Riascos Es un hombre joven 27 años Nacido en Nariño Pero se crió aquí en Cali Vive al sur de la ciudad Y muy amablemente Nos abrió las puertas de su casa Y nos va a acompañar Hoy toda la noche En Furia Roja Televisión Más rato venimos Con más temas tendencia ¿No? Porque hay una buena noticia El domingo va a tener Todo el estadio abierto Ya se lo vamos a hablar A continuación Aquí está la segunda parte De Misael Riasco El volante extremo Del conjunto americano Que está a punto de debutar Con La Roja Con usted Misael En Furia Roja Televisión Tenido buenos formadores Buenos técnicos Flavio, Lara Si no El profesor Eduardo Lara Desde que me vio me dijo Tú vas a ser grande Confío en mí En mis condiciones Y bueno Llego allá Y Pimentel también me dice lo mismo ¿No? Creo que sos grande Y aquí te voy a sacar vendido Entonces Confío también en mis condiciones En el apoyo Que ellos me brindaron Desde que llego Y bueno Por eso hice un gran Un gran proceso en Chico Que gracias a Dios Me da esa linda oportunidad De salir al fútbol exterior Misael Riasco ¿En qué posición de la cancha Siente como Donde usted expresa mejor Su condición futbolística? Creo que donde Me divierto Creo que es de volante Por un costado Ahí donde saco todo mi potencial Donde me divierto Me siento contento Entonces Esperemos que aquí en América Sea eso ¿Como para armar Una dupla ahí Con Jessus por ejemplo? Sí, claro Creo que hay excelentes jugadores Viveros también Entonces Esperemos llegar acá Y acuerdenme al grupo De la mejor manera Y bueno Divertirnos Que es lo más importante ¿Puede tener oportunidad Hasta domingo Frente a Junior? Sí, no Esperemos que así sea Para eso ir trabajando En base Preparación física Entonces esperemos Que sea esa linda oportunidad Aunque sea ir al banco Y Dios quiera El próximo miércoles Miércoles La próxima semana Ya que le den Los 90 minutos En Copa Águila Sí, claro Eso es importante Tener esa continuidad Para estar en el grupo Como es debido Oye Misael La familia Ríasco es grande ¿Cuántos hermanos en total? Somos Tres por parte de mamá y papá Y tres también por parte de papá Seis hermanos ¿Cuántos jugadores profesionales? Hemos uno Mi hermano menor Estuvo ahí insistiendo Pero bueno Se inclinó más por el tema De estudio Pero pues gracias a Dios Hay uno que soy yo Y que lo estoy representando muy bien ¿Qué hacemos Misael? Y para los televidentes La Tola Nariño Tiene mucho potencial futbolístico Falta más apoyo Recursos del gobierno nacional Cazatalentos ¿Qué hacer para Para traer al Valle del Cabo Cato Ese talento que hay en tu municipio? Creo que sí Realmente me quedo sorprendido Por el talento que hay allá Qué lástima que hay jugadores Que en estos momentos No están en el fútbol profesional Por esa escasez de recursos Por ahí Yo también estoy pensando Ya como que En ayudar a esos pelados Que están empezando A dar como que Sus primeros pasos Entonces bueno Esperemos que Que con la ayuda de Dios Pueda cumplir también Una pequeña meta Que tengo que ayudar A los muchachos que están allá Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Centro NED Integradores tecnológicos Servicios de ingeniería En sistemas E innovación en comunicación Expertos en Cartelería digital CCTB Espacios inteligentes Y domótica Helpdex Redes de datos Y redes eléctricas Distribuidores autorizados Apple Lega Master Samsung LG Y Axis Visítanos en www.centronet.com.co O recibe más información Al 489-8560 Centro NED Imaginaste jugar chance Recargar tu celular Pagar tus facturas Y hacer tus giros En un solo lugar Con nuestros puntos Supergiros Es una realidad Operamos de domingo A domingo Jornada continua Con más de 20 mil puntos En toda Colombia Supergiros La red de servicios Más grande del país Las delicias de Pinino La chuleta más grande de Cali El mejor arroz con pollo De la ciudad Domicilios 485-0606 Pinino Siempre Delicias Seguimos hablando de América Próxima fecha Que es la Cuarta América Junior Domingo 8 de la noche Para una buena asistencia Yo le calculo 20 mil personal Pascual ¿Tú Mayra? Está difícil Porque el partido pasado Le atine menos Se arregó Sí, me rajé con esa Pero en esta Yo creo que le voy a dar Pre-18 18 Bueno, Mayra 18 De hoy 20 Ojalá que la gente asiste Muy buen número El domingo a las 8 de la noche El Pascual Guerrero Vale la pena América viene de ganar Un gran rival como Junior Con Teo Con Luis Díaz Y es un equipazo El Atlético Junior La quinta fecha ya está definida Sí, eso le iba a decir Que era otra cosa Que estaban preguntando La quinta fecha La quinta fecha Que tiene horario, ¿no? Sí, un buen día La quinta fecha es De este fin de semana Dentro de 8 días Sábado Está establecida Para el sábado 16 de febrero Hora 5 de la tarde América Frente al Deportivo Independiente Medellín Duelo de Rojos Duelo de Rojos Que esperamos sea A favor de los dioblos rojos De nosotros los escarlatas Bueno Y América Algo positivo Primero que el estadio Va a estar todo abierto La alcaldía de Cali Levantó la sanción El castigo a la tribuna sur Sur va a estar abierto Todo el estadio Sur y norte Oriental y occidental En norte Y promoción de 3x1 Porque es la tribuna Familiar Y ojalá que América Acompañe en buen número Otro dato bueno América no tiene bajas Ni por suspensión Ni lesionados América está compacto Está intacto Mayra Mayra para afrontar Un muy buen partido Frente al conjunto Parece excelente De que siga así Sin suspensiones Nada de Rojas Por favor Eso sí Nada de Rojas Y otra cosa Que quería añadirle A eso Es un comentario Referente a la iluminación Del estadio Tigre Lastimosamente En el partido pasado Tuvimos mala iluminación Estuvieron suspendidas Parando a cada ratito El partido Y realmente Hay que mejorar En esa parte Buen apunte Porque eso es responsabilidad De la alcaldía Y la Secretaría Del Deporte Y la Recreación Hicimos un oso Nacional Un papelón Ocho minutos Se por el partido En cada tiempo En el primero Y en el segundo Y uno habla Con los funcionarios De la Secretaría Del Deporte Los llama Los entrevista Y dice no Que no hay nada Que hacer Que ese tema Lo vamos a repetir Varias veces Este año Que pena Y así pensamos Traer a Juventus Y la del Atlético De Madrid a Cali Que horror O será que de pronto Si se traen De pronto Si mejorará La iluminación Pero si hay que mejorar En esa parte No es la forma Pienso yo De responder Que no hay nada Que hacer Porque si se puede hacer Algo Y es hacer el mantenimiento Y mejorar la iluminación Correcto Bueno aquí está Misael Riescos Nuestro invitado especial Hoy lo hemos tenido Toda la noche Para que ustedes Los hinchas de América Lo conozcan El extremo Misael Riescos Lo presento Al nombre de Escarlata Store La tienda La tienda de los Diablos Rojos La tienda que tiene Todo lo de la América Las camisetas Las bufandas Las gorras Las banderas Todo Escarlata Store Así nos ubican En las diferentes redes sociales Maxi Ventos Quique Y Neal Televisión Aquí el invitado Especial de esta noche Misael Riescos Es una tarea De traer los chicos Más talentosos A Cali Darles una casa hogar Alojamiento Alimentación Que sigan estudiando Claro es importante Muchos no tienen Esa oportunidad Que yo tuve Yo gracias a Dios Mis padres me dieron Esa linda oportunidad De traerme la ciudad Ellos allá No tienen como Esa facilidad Hay mucha Hay mucha pobreza Como se dice Entonces Ya que Dios me dio Esta linda oportunidad De ser profesional Bueno Ayudar a A contribuir Toda esa situación Que está allá Hay que ayudarle A otros niños Así como usted Que cumplan el sueño Si claro Es importante Es importante Hoy en día Me ven como una Como una gran persona Me ven como una figura pública Entonces Nada común Ayudar a las personas Que son del Pueblo Uno Y sería lindo Que el día de mañana Dieran No Yo entre asco Ayudar a tal jugador Entonces esperemos Que así sea Misael De estos 11 refuerzos Que tiene América Falta por debutar Jensio Medina Y usted De estos 11 Siento que hay dos Realmente que son Americanos de verdad 100% Julián Guevara De niño De niño Hinchas de América Sueño cumplido Ahora estando acá Misael Rías Colatola De niño Hinchas de América Ya está aquí A punto de debutar Son sueños cumplidos Si no Gracias a Dios Como te digo Desde niño Soñaba con ponerme La roja Tengo camiseta de América Por ahí Miraba a Pablo Por Pablo César Arango Me gustaba mucho El volante extremo A la derecha Me gustaba mucho El fútbol de él Tenía mis características La pegada El desequilibrio Entonces me inclinaba Mucho por él Entonces bueno Y gracias a Dios Estoy en América Disfrutar de todo esto Misael Gracias por abrir Las puertas De su casa Con su familia Queremos lo mejor Para usted Si usted le va bien A la América También Entonces que tenga Buen debut Desequilibrante Goles Asistencias con América Y que le salgan Muy bien las cosas En esta América Temporada 2019 Muchas gracias Gracias a ustedes Por darme esa linda Por tener que estar acá Esperemos que así sea Bueno como te digo Llegué con ese sueño De jugar en América Bueno ahorita Esperemos que A mitad de año Estemos levantando la copa Un abrazo Misael Saludos a todos en la tola Muchas gracias a usted Bueno que estemos bien Muchas gracias Las delicias de Penino La chuleta más grande de Cali El mejor arroz con pollo De la ciudad Domicilios 485-0606 Penino Siempre delicias Señores Vamos cerrando Nuestro espacio deportivo Muchas gracias a Misael Riascos Que fue el invitado especial De la noche Y la próxima semana Te vendremos un programa Súper especial Con los 92 años Del América Bueno Estamos con Neal Televisión Con Maxi Ventos Quique Café Águila Roja Calidad certificada Igualmente con Super Hero Baratillo Medellín Y todos los anunciantes Estos platos aquí en Parmesano Se ven muy bien Deliciosos Yo ya como que Les quiero echar mano Bueno En el cierre Ningún tema Se nos puede quedar Por tratar Por tocar Mayra Que nos falta En el cierre El jugador Que vino Pero no vino Como Gervacio No lo puede pronunciar Gervacio Daniel Núñez Volante argentino 30 años No viene Se cayó Esa posibilidad Estuvieron tocando Ese tema Casi un mes Entre el representante El jugador Tulio Gómez Finalmente hubo Diferencias económicas Y se cayó Se dañó el negocio Las cuestiones de boletería Me han preguntado Bastante boletería Dicen que Cine Colombia Que qué pasó Con Cine Colombia Las boletas Las consiguen En primera fila O sea En las salas de Cine De Cine Colombia Donde venden las boletas Para la entrada a Cine Siempre hay una taquilla especial Que ahí está marcada Primera fila Ahí consiguen Los abonos Y la boletería suelta Y volverles a recordar A los televidentes Sobre la tribuna popular Que no se les vaya a olvidar Que no vayan a ir a sur A norte Perdón Y la tribuna familiar La tribuna familiar En norte Y en sur No hay ninguna promoción Y ahora En el cierre Lo vamos a dar con La chica escarlata En Furia Roja TV Tengo una invitada especial Nelson ha hecho un Videoclick Súper especial Con Samara Y nos estará acompañando En el cierre De este programa deportivo Y otra cosa Que no se nos puede escapar Y ya que me acordé Aquí Blas Lo de los americanitos Boletas para niños Occidental y Oriental A 7 y a 10 mil pesitos Solamente Oriental Y occidental En norte Sigue su tribuna familiar Y pues la Popular Sur Que vuelve Sin trapos Y sin la orquesta Pero que vuelve Con toda la fiesta del mundo América no ha cerrado Libre de contrataciones Hay cupo Para un jugador extranjero más Y hay plazo Hasta la próxima semana Hasta el día 15 de febrero Para hacer inscripciones Respectivas Antes de y mayor Y ya Eso sería entonces Por hoy ¿Sí? A disfrutar de esto A disfrutar de estos Exquisitos platos En parmesana Señora Muchas gracias Estamos a nombre de General Televisión De Maxi Eventos Quique Igualmente de Escarlate Store Las Delicias de Pinino Que nos va a acompañar Todo el año Las Delicias de Pinino Servicio de domicilio en Cali Marcando el 485-0606 Una chuleta Un chuletón grandote La chuleta más grande De Cali Arroz con pollo Espectacular En La Delicia de Pinino En la Delicia de Pinino Muchas gracias Mayra En redes sociales ¿Cómo apareces? En redes sociales Me pueden encontrar Como la Mene Raya El Piso 12 En Instagram Y en Twitter Y ya saben Neal Televisión Los mejores eventos Estaban en todos los eventos De Cali En el 334-4672 En el cierre Algo muy importante Que no se puede quedar Parmesana Pizzería Está en los barrios populares De Cali Los Alcázares Calima Floralia Comuneros Villa Colombia Está en el poblado Y aquí en Ciudad Córdoba Lo más importante Es que emplea A jóvenes De esta comuna De este sector Eso sería Lo bueno Yo pienso que Emplear a los muchachos Ahorita Los que están empezando Y que no saben todavía Tener una experiencia laboral Es muy importante Hoy en día Muchas gracias Parmesana Pizzería Paola Y a todos por la invitación Nos vemos el domingo En el estadio La Previa Desde muy temprano Con Mayra Con Nelson Y este es Furia Roja TV Desde Parmesana Pizzería En Ciudad Córdoba Y el programa 100% en América Para Hinchas de Verdad 11 años al aire Feliz noche para todos Que la pasen Súper bien Se escucha La alegría De los estadios Se escuchan Los goles De los narradores Furia Roja Para Hinchas de Verdad Hasta la muerte Yo te quiero El campeón De los 하고